Hola a todos, soy Paulina Betano de la serie Disney 11, 11 campeones. Bueno, a mí me encanta el deporte como soy en la serie, pero también me gusta mucho estar a la moda. A ver, digamos la verdad, las chicas son muy buenas para combinar los accesorios, la ropa y estar lista para cualquier evento, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo serán los chicos? Así que los voy a poner a prueba a estos tres amigos, Leonardo, Mariano y Sebastián. Chicos, ¿están listos ustedes para el más trendy challenge? Listos. Sí, dichamos de sí. Tendrán que crear en un minuto sus outfits para las ocasiones especiales que les voy a describir. Vamos al primer challenge. Tendrán que crear un outfit deportivo para salir con amigos por la tarde, pero recuerden que gana quien tiene más estilo. Bueno, vamos. Tres, dos, uno, ¡vamos! Allora, esportivo más con estilo, le llamo un poco. No me copies, no me copies. Nunca te copiaría si no tenés estilo, no tenés estilo. Dale, 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 rápido, rápido. Vamos. Dale, no tenés tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, a ver, qué difícil, qué difícil, en serio. Voy a poner acá para verlos mejor, para verlos mejor. Mirá el gorrito, ¿eh? ¿El gorrito? Sí. Está difícil, pero ya tengo el ganador, chicos, ya lo tengo, ya está. Y el ganador del primer challenge es mi amigo Leonardo. Yo te felicito. Muy bien. Gracias. No me miren así, chicos, la decisión ya está tomada. Porque es italiano. Así que, bueno, pasamos al segundo challenge. Esta vez tienen que ir a una fiesta con sus amigos, pero hay un detalle. En esa fiesta está la chica que tanto les gusta y que quieren conquistar. Entonces, tienen que elegir un outfit que los distinga del resto. O sea, que llame la atención, original, canchero. Bueno, los ayudé igual en este look. Tres, dos, uno, ¡vamos! Rápido, eh, tienen un minuto. Estás nerviosa y se te caen las cosas. ¡Listo! Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Pauli. ¿Qué pasa? ¿Es la chica de mis sueños? Sí. Perfecto. La venís persiguiendo hace mucho tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Basta, chicos. Se terminó el tiempo. Salgan, vamos. Ya tuvieron mucho tiempo. Fui muy buena esta vez. Ay, más difícil que la anterior, así que imaginate. Está difícil, pero ya está. Yo soy muy decidida, así que ya tengo el ganador del segundo challenge. El ganador del segundo challenge es... Quiero meter su fe. ¡Debastián, así es! Sí, ganó. Mirálo. Muy bien. Mídelo. Me encantó. Canchero, prolijo. Bueno, y ahora vamos con el tercer y último reto. La primera cita con la chica que están persiguiendo desde hace mucho tiempo. Van a llevarla a ver un ballet exclusivo en el teatro. ¿Ballet? Un minutito para pensar. ¿De ballet? Sí. Espero no quedarme muy dormido. Sí. Es un evento elegante, de clase. Bueno, ¿y cómo se visten? A ver. Tres, dos, uno. ¡Vamos! 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Es un jurado? No. ¿Qué hace? ¡No! ¡Leonardo! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Vale! Son muy... ¿Qué hace? ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡Se terminó! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ya está, muchachos! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Se terminó! ¡Vengan para acá! ¡Apa! ¡Se está re bien! ¿Cómo hace? ¿Qué le dieron? Fue difícil. Bastante... Me sorprendieron. El ganador del tercer challenge es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amiga! ¡Go! ¡Muy bien, Sebas! Bueno, pero esta es mi decisión. Ahora le toca que ustedes comenten acá abajo y me digan cuál fue su favorito. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡apá! ¡Ay, por favor! ¡Gracias! ¡Vale!